Durante 5 horas, la información necesaria para comenzar tu día. Durante 5 horas, un equipo comprometido con los oyentes para contarles todo lo que pasa. Durante 5 horas, contacto directo, periodismo de verdad. La noticia desde la calle, está en tu radio, móvil en el aire. Te escuchamos, Claudia. Bien, Daniela, como decíamos en el inicio del programa, nos encontramos acá en comisaría por los hechos policiales de este fin de semana. Acá estoy con el subcomisario Facundo Fioravanti para que diálogen, Daniela, ahí te pasa. Muy bien. ¿Qué tal, Fioravanti? ¿Cómo le va? Buen día. Hola. Buen día, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? Buen día, bien, bien. Gracias por habernos atendido. No, no, por favor. Bueno, cuéntenos qué ha pasado el fin de semana. Bueno, tuvimos una denuncia por una sustracción de una bicicleta. Vino una femenina, una señora, a erradicar una denuncia que su hijo se había constituido en la estación de servicio Action, que está en San Martín y a Meguino, y bueno, aparentemente en un descuido, sin violencia, ignorado, le sustrajeron la misma. Es una hita estilo inglesa de color rosa. Así que bueno, la señora hizo la denuncia y se le pidió a la empresa, mediante oficio, que nos pueda aportar los videos que tiene durante un rango de horario que se estima por la denuncia. ¿Cuándo fue esto, me dijo? El 26 vino a hacer la denuncia. Eso había sido la mañana. Después tuvimos una denuncia por el robo de una propiedad en la vivienda, en Libertal 2600 aproximadamente. Sí, sí. El hombre, si bien no vive en el lugar, tiene otro domicilio acá en Varadero. Lo usa como fin de semana o durante la semana van, pero de forma esporádica, se constituyó en el lugar. Y bueno, constató que ignorado, le habían violentado la puerta de acceso a la morada. Y le sustrajeron un horno microondas, dinero en efectivo que es cambio de más o menos 500 pesos. Y no sabía si algún otro elemento que estaba viendo iba a ampliar la denuncia en caso de que una vez que acomode las cosas se dé cuenta de lo que pueda faltar. ¿Puede ser que los vecinos se alertaron de esto y, digamos, dieron aviso a la policía, pero también intentaron de alguna manera disuadir a los delincuentes? No lo tengo establecido eso. Sí, nosotros recibimos el llamado, la alerta y fue el móvil al lugar, pero no lo tenemos certificado. Y ahí es donde, bueno, viene el hombre, le han avisado al hombre que se presentó en el lugar, revisó y, bueno, de ahí se vino a hacer la denuncia. ¿Qué más pasó? Después tuvimos la situación de un hombre agredido en la vía pública. Esto también fue el día 26, en horas de la tarde. Después se toma conocimiento el móvil en el momento que iba recorriendo por vecinos, que es alertado, en calle Malavia, entre Cabrera y René Simón. Sí. El móvil cuando se dirige al lugar, bueno, se encuentra con un masculino de 28 años, el cual tenía una herida cortante en el cuero cabelludo, golpes y, bueno, con mucho sangrado, así que se solicitó de carácter la ambulancia. Y en las averiguaciones que se pudo establecer en el lugar y hablando, había sido agredido por otro masculino, con el cual circulaban en bicicleta juntos, que después se determina que es el hermano de esta persona. Desconocemos los motivos por qué fue agredido, ya que no se le pudo tomar declaración testimonial. Una vez que fue trasladado al hospital, bueno, ahí determinan que, aparte del corte en el cuero cabelludo, tenía una fractura de cráneo, lo cual ponía en riesgo la vida de la persona, así que fue trasladado, derivado a un sanatorio de alta complejidad, al sanatorio Güemes, creo que es en Recoleta. Exacto. Y bueno, ahí, como dijimos, debido a la alta complejidad, fue operado en el lugar y sabemos que se solicitó un nuevo informe médico, está evolucionando bien, pero bueno, no obstante, son lesiones de carácter grave y que pusieron en riesgo la vida de esta persona. Así que se le informó todo esto a Fiscalía, dispuso la carácter por lesiones graves momentáneamente y las actuaciones la tiene en poder. Así que estamos esperando alguna diligencia a futuro para realizar referentes. ¿Puede terminar esto en una detención? Sí, y las lesiones graves son detenidas. Un ejemplo, en caso de que nosotros hubiésemos estado en el lugar, se aprende a la persona por las lesiones. Pero bueno, no sé en este caso que son hermanos los chicos y bueno, la Fiscalía va a evaluar las pruebas recolectadas del lugar, los informes médicos que tuvimos que pedir a Buenos Aires y demás, así que una vez que tenga todo eso, seguramente van a tomar una determinación. Pero ya le digo, desconocemos los motivos de la agresión. Realmente increíble. Tenemos testimonio de otro hermano que estaba con ellos en el lugar y bueno, es el que define cómo fue la pelea, pero es el único aporte que tenemos del lugar. ¿Qué más ocurrió? Y después tuvimos un accidente en Ruta 9, ahora en horas de la mañana, cerca de las 6 de la mañana, kilómetro 144, el carril Rosario hacia Buenos Aires. En momentos que se desplazaba un camión, no se les ven, con un semi remolque cerealero, es embestido de atrás por un vehículo que circulaba en el mismo sentido, un Volkswagen Golf, que era conducido por una femenina de 40 años aproximadamente, abriendo a la capital federal. Y como consecuencia del impacto, el vehículo queda en cantero central y el camión con daños importantes en ejes traseros queda sobre banquina derecha del carril estacionado. Y bueno, esta señora se solicitó bomberos en virtud de los daños que tenía la estructura del vehículo, quien colaboró para auxiliar a la misma y bueno, se solicitó a la ambulancia, donde una vez presente fueron trasladados al hospital local en prevención, ya que la mujer no deseaba en primer momento ser asistida, pero bueno, por prevención se la traslada igual y resulta tener, bueno, algunos golpes y traumatismo leve, así que se iniciaron actuaciones por lesiones culposas. En cuanto al camión, Oriundo era conocido por un hombre de 63 años y Oriundo de la localidad de Figuera, provincia de Santa Fe. Así que bueno, estamos trabajando con ese accidente de hoy de la mañana. Y después tuvimos un incendio el día 26 a las 23 más o menos, hubo un llamado en calle Acevedo al 1200, bueno, nosotros tomamos conocimiento, cuando fue móvil solicita bomberos y es una vivienda que se encuentra emplazada en un terreno detrás de otra vivienda y bueno, fue sofocado, pero bueno, en cuanto a los daños fueron totales, la vivienda que era muy destruida y tuvimos que traer a la dueña de la murada que se encontraba en los corzos de la localidad de Alcina, bueno, el móvil de Alcina dispusimos que la traiga de emergencia hasta el lugar. Pero bueno, después de hablar con ellos y demás, por lo que se podía ver, había un cortocicuito que se inició en una habitación, que la señora manifiesta que había algún problema ahí, así que no tienen sospechas ni le echan la culpa a nadie que esto ha sido un caso fortuito. Así que bueno, no se iniciaron las actuaciones. ¿Qué más ocurrió? No, y eso es más o menos todo lo que pasó. Bueno, ¿puede ser que en la madrugada del domingo hubo un enfrentamiento en la esquina de Gascón y La Prida con piedrazos, incluso también la presencia del móvil policial? Sí, hubo un llamado por pelea y bueno, cuando fue el móvil, al separarse las partes que va arribando el móvil, no dejan de pelearse y se retiran del lugar, así que no hubo denuncias. Se entrevistó alguna de las partes para ver si querían radicar denuncias y demás, pero no lo quieren hacer, así que no podemos obligar por si están goteados. Además son de instancia privada, así que no radicaron denuncias. Ahora, ¿qué tema es esto de que no radiquen denuncias, no? Lo que pasa es que lo que hace a lesiones en estos casos, cuando nosotros entrevistamos las partes, al ser lesiones de carácter leve, son instancia privada, la ley no lo puede obligar a denunciar, y bueno, en estos casos esta gente manifiesta no querer hacerlo, y bueno, no podemos tomar más que hacer la prevención, y si necesita asistencia médica, llevarlo al hospital también, pero la persona me declara que no quiere continuar con las actuaciones y demás, y queda todo en archivo, en fiscalía. Fioravanti, también nosotros tomamos conocimiento que el sábado, cerca de las 20 y 30 horas, había ingresado una persona con un corte en la altura del tobillo, específicamente por un puntazo, aparentemente había sido esto una pelea entre personas que se conocen, juega sin dudas un papel preponderante también en el alcohol y demás, y que había terminado con esta situación. Bueno, referente a eso, nosotros tomamos conocimiento también, mandamos, con conocimiento se derrumó, ¿no? Mandamos, llamamos y nos informaron que no había herido, así que mandé el móvil al lugar con el oficial de servicio, que justo andaba afuera, se desplazó hasta el lugar para ir a averiguar, y bueno, en el hospital fue informado que no hubo ingreso de una persona. ¿Que no hubo ingreso de una persona? No, no, no. Así que dejamos conste en los libros respectivos de guardia y demás, por las dudas, para si mañana o futuro surge alguna novedad. ¿Y qué atendieron entonces? No, no, desconocemos. Nosotros, o sea, no tomamos intervención en ninguna situación con el móvil, para haber tomado conocimiento directamente del hecho, y en cuanto al ingreso de la persona, ellos manifiestan que no, así que lo desconocemos. Dios mío. ¿Tampoco que hubo un sujeto de unos 20 años que llegó con un piedrazo en un ojo? No, no nos avisaron. Pero bueno, si por ahí es una situación de un accidente... Sí, más que un accidente, las personas que me contaban me decían que lo que creían es que había sido directamente atacado, ¿no?, con un piedrazo. Claro. Pero bueno, no tenemos conocimiento, y denuncia bajo esas circunstancias tampoco que haya venido un joven. con esa herida a radicar denuncias. Sí, que esto vendría a colación de cosas que ya venimos contando, con incidentes que vienen teniendo entre familias desde hace algún tiempo. Sí, es muy probable. Siempre arreglan las cuestiones a esa forma, no vienen las partes a radicar la denuncia, y a poder iniciar un diálogo para hablar y demás. Siempre buscan las soluciones, los golpes, las agresiones, y es ahí donde tenemos que andar interviniendo constantemente con problemas o conflictos entre vecinos. Y más aún se agrava cuando son vecinos que conviven en el mismo barrio, en la misma calle, que se cruzan a cada rato y se están agrediendo verbalmente hasta que un día, bueno, se trenzan al golpe. Ahora, más allá de que la gente no quiera denunciar, digo, el hospital debería informar de todo esto, porque después, ¿quién se va a hacer cargo si sucede alguna cosa peor? Sí, el hospital tiene la obligación de informar de todo lo que puedan atender ellos que consideren que es a causa de un delito. Entonces tienen la obligación de denunciar, como cualquier ciudadano, la comisión de un delito en caso de una persona agredida, herida, lo que fuere, que ellos consideren un menor abusado, una femenina abusada, lo que sea, que se considere un delito, tienen que dar conocimiento inmediato a la autoridad, para que nosotros o la comisaría de la mujer tomemos parte e intervención en lo que haya ingresado. ¿Qué se sabe del accidente ayer a la mañana de este auto que termina impactando contra la pared de la fábrica de pastas en Arauz y Oro? Nosotros no tomamos intervención. Justo estaba hablando con la señora acá, que me estaba explicando lo que había pasado, y no revisar la planilla de 9-11 y demás, no tenemos intervención en eso, o sea que no sabría decirle que por ahí es colisionado. Pero el personal de tránsito estuvo en el lugar. Sí, sí, pero nosotros, policía, no tomamos intervención. ¿Y no deberían haberles informado? Si no hay lesionados, por ahí lo puede manejar tránsito. Nosotros en ese caso no. Porque, digo, el auto a simple vista realmente los daños fueron al vehículo, si bien no hubo ningún herido, pero uno también se pregunta cómo puede ser que ocurran estas cosas y no se informe, ¿no? Ya le digo, si a veces no hay lesionados, tránsito lo puede manejar correctamente. En un accidente sin lesionados orientan a las personas referente a las denuncias y en cuanto a... Bueno, ellos tienen el equipamiento para hacer la alcoholemia también, en caso de que pueda surgir algo que ellos consideren que puede ser necesario. ¿Y los daños en la propiedad quién se hace cargo? Y el seguro del auto se tendría que hacer cargo, erradicando la denuncia al dueño del auto y al dueño del comercio. ¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque usted entenderá también que un accidente lo puede tener cualquiera, ¿no? Esto es real, le puede pasar a usted, me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera. Pero después la gente lo primero que dice es, ah, no, no cuentan, no dicen nada, porque seguramente era hijo de o conocido de o hicieron tal cosa, ¿me entiende? Sí, sí, ya le digo, nosotros en caso de intervenir, que a veces intervenimos porque nos llaman que hay un accidente, si no hay lesionados, uno hace prevención en el lugar, a veces en el tránsito y demás, y habla con las personas, las orienta para que la diligencia futuro que tiene a raíz del incidente, pero bueno, más de eso no podemos hacer, a menos que notemos, como ya le decía anteriormente, que la persona no esté en sus cabales o conduciendo de alguna situación que puede estar alcoholizado, bajo estupefacientes, lo que sea, bueno, ahí sí iniciamos actuaciones por la situación que lo llevó a cometer el accidente. Pero si no hay lesionados y están en las condiciones normales, por ahí lo ha manejado personal de tránsito, la verdad que no sé. Y anoche también hubo varios cuestionamientos esta mañana de oyentes por dos vehículos que estaban haciendo maniobras peligrosas en la rotonda, que habían convocado el móvil, que cuando el móvil llega los autos estaban parados y que la gente decía que, bueno, los oficiales no habían hecho nada al respecto de esto. Sí, están en el llamado, en el 911 están, hay tres llamados. Hay de moto, supuestamente sobre 41, picando, zona de acceso, que se les solicitó rural y móvil nuestro. Sí. Después tuvimos uno en zona céntrica, de un auto color gris nada más, no daban marca, que también podría haber andado picando, que el móvil recorre, bueno, no constata este inconveniente. Y en la rotonda sí hubo un llamado también, que fue el móvil. Y en momentos que el móvil recorre, bueno, el vehículo no estaba picando, no constata en sí el vehículo cometiendo la infracción de tránsito. Así que, bueno, nosotros informamos al 911 que en el recorrido no se constata dicha falta. Y si el vehículo está detenido no podemos labrar ninguna multa o algo porque no está cometiendo al momento de haber arribado el móvil el personal constatar la falta directamente. No sé, ya le digo, nosotros no los pudimos contratar. Pero sí, el llamado está. ¿Y con los videos que aparecen a posteriori? Se podría iniciar una causa. Si la maniobra que realizan estas personas, que no sé lo que pasó, yo le hablo en general, donde una maniobra considere que puede poner en riesgo a la población, en ese momento si hay gente en el lugar, porque hay un esparcimiento público eso y por ahí hay gente en la zona y cometen una infracción, que en este caso es hacer una picada con el auto. Y bueno, se puede elevar esto a Fiscalía y si Fiscalía considera que es un delito, puede pasar a ser un delito, podemos llegar a pedir, estableciendo las patentes y demás, poder pedir allanamiento y secuestro del vehículo y identificar a los imputados y bueno, y tomar alguna medida judicial. Pero ya le digo, yo no he visto video todavía y no he tenido denuncia en particular personalmente, pero desistir se puede hacer. Ahora después vamos a publicar a los videos, porque los tenemos, los vecinos nos han enviado los videos y las imágenes. Y bueno, sería muy importante. Yo personalmente he hablado con el doctor Holanda por casos de esta situación y él nos dio una intrusión en cuanto a que si nosotros podemos tener imágenes o certificación de la acción, en este caso una infracción, comienza como una infracción. Pero si eso se pone en riesgo a la gente y demás que puede transitar por el mismo lugar o estar ahí, ya pasa a ser un delito. Así que podemos iniciar una causa penal y bueno, ya le digo, se puede hasta pedir allanamiento, secuestro del vehículo y un montón de otras situaciones, otras herramientas que podemos tener para combatir este flagelo que bueno, sabemos que los fines de semana hay jóvenes inconscientes que hacen estas cosas que ponen en riesgo la vida tanto de ellos como la del ciudadano común. Totalmente. Fioravanti, bueno, no sé si habrá tenido oportunidad de ver esta publicación que hizo una joven donde aparentemente señala mediante un tuit de que un vehículo había intentado levantarla, literalmente es lo que dice. ¿Qué se sabe sobre esto? Porque digo, volvemos como a esta historia que ya tuvimos hace algunos años aquí en Varadero, ¿no? Sí, nosotros tomamos conocimiento también por la captura de pantalla que acercó a alguien a la dependencia y iniciamos actuaciones. Lo que se dispuso es tratar de ubicar a la joven y tomarle una declaración testimonial, en sí una denuncia sería, en relato a lo que ella pasó y poder tener recientemente qué es lo que le ocurrió en ese momento, en el lugar. Fue cerca del CIN esto, ¿no? Sí, y de ahí ver qué delito puede haber para iniciar actuaciones por un delito con intervención de la Fiscalía. Nosotros no pudimos ubicar a la menor, a la joven esta, pero sí tenemos entendido que la ubicación del padre donde trabaja, así que ahora en horas de la mañana, como es un comercio donde trabaja, que iba a abrir, íbamos a mantener entrevista con él mismo para que la acompañe y demás, avale el proceder nuestro y no deje tomarle la respectiva denuncia para ver qué es lo que hay de cierto en esa publicación. ¿Fue la única hasta el momento que se tiene? Sí, sí, y le dimos conocimiento, ya le digo a la Fiscalía, y expuso que, bueno, que iniciemos actuaciones preventivas, que ubiquemos a la persona y que se le tome la declaración o la denuncia para ver qué delito puede surgir del mismo, ya que una vez que uno le puede tomar profundiza con preguntas y demás y se puede establecer seguramente algún delito si es que existió. Las dos últimas. ¿Puede ser que una mujer concurrió la semana pasada a la municipalidad, habría solicitado llevar a su hijo al baño y en el momento en que esto ocurre habría sido increpada verbalmente por un empleado municipal? La verdad que no lo tengo presente, no. No sabría decirle. Pero lo que nos dijo el familiar esta mañana es que había enradicado una denuncia. Puede ser, pero justo cuando fue esto yo ahora no lo tengo. La semana pasada, ¿no? Sí, la semana pasada. Tendría que fijarme y lo podemos ampliar en otro momento, pero no lo tengo presente. Y lo último, ¿Hubo un robo de algún comercio ahí cercano a la dependencia? Justamente la señora acá me estaba comentando y mandamos a hablar con la comerciante porque es conocida acá de la... Sí, sí, frente ahí a la comisaría casi, ¿no? Claro, frente a la comisaría de las mujeres acá. Y lo que surgió, pero no quiere radicar denuncia, es que un cliente aparentemente compró y no le pagó... O sea, le pidió un paquete de cigarrillos, no lo paga y se retira del lugar. Así que... Por ahí vamos a hablar bien con ella para... Por si lo conoce y quiere radicar la denuncia y darle intervención a la fiscalía. Pero no... Ese es el... La señora nos había comentado que podía hacer su netera un robo a mano armada que nos llamó mucho la atención. Sí, a nosotros también, porque ya sí robaron frente a la comisaría, imagínense que estamos medio como en el horno, ¿no? Sí, no nos parecía raro porque la señora se puede cruzar automáticamente corriendo a avisarnos. Sí, sí. No teníamos conocimiento y queríamos saber qué pasó. Bien. Y eso es lo que tenemos. Le dejo un saludo. Gracias por habernos atendido, Fioravanti. No, no, por favor. Que tenga buen día. Hasta luego. La palabra del subcomisario Facundo Fioravanti hablando con nosotros, repasando los hechos de las últimas horas. Claudia, ¿algo más desde ahí? No, nada más por ahora, Dani. Volvemos enseguida con vos, ¿eh? Muy bien, hasta luego. Gracias. Cerramos el móvil desde la comisaría local. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio.